Natalia, ¿se puede saber dónde estabas? ¿Has estado un buen rato buscando? Pues haciendo habitaciones, como siempre. Bueno, y antes de comer he ido a casa de los de la Vega. Me lo pidió Domingo para llevar un telegrama. Y he visto a Carlos. ¿Y hablaste con él? Sí, un poco, un poco. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pues que me encantaría despreciarle a Amelia o incluso ignorarle, pero es que no soy capaz. ¿Puedes? No puedo, no puedo. Me estaba muy afectado por lo de Mónica. Bueno, es que se desmayó ayer y está en el hospital ingresada. ¿Y qué es? Pobrecita, ¿y sabe por qué? Pues no lo sé, dicen que de agotamiento. A ver si luego cuando acabe el turno puedo pasarme a verla. Bueno, pues cuando estabas fuera me he enterado de un problema muy grave. ¿Un problema que sí? ¿Con los de la Vega? No, un problema que te afecta a ti directamente, Natalia. A ver, Domingo llamó al encargado del hotel de Benidorm, Hotel Fabián, para que contacte con una señora en Alicante. Lo sabía. Que sabía que era cuestión de tiempo que volviese a investigarme. Sí, a ver, lo de los ratones estuvo bien, pero vamos, que solo nos hizo demanar unos días. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pues yo quería seguir con mi plan. No sé, un favor a cambio de otro. Está sucio. ¿Un favor? ¿Por otro favor? ¿Pero tú crees que te iba a dar tiempo de encontrar información de las hijas de Domingo? Pues no lo sé. A ver, Verónica lo sabe y está en ello, pero es que no sé, no me ha llamado todavía. No, pero Fabián ya está en marcha. Quiero decir que mucho margen no tienes. Pues tendré que pensar en otra estrategia. Gracias. 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 Gracias.